Mientras espera el pronunciamiento de un juez de distrito de la capital mexicana sobre los dos juicios de extradición contra Joaquín el Chapo Guzmán, la Fiscalía mexicana dice que confía en que su entrega a Estados Unidos se realice este mismo año. No se va a pasar esto a la Suprema Corte porque creo que ya se pronunció la Suprema Corte que no atraerá el asunto. Entonces estamos en espero de esta. Lo ideal sería que lo tuviéramos en este año y se pusiera a extraditar. Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado mexicano, la procuradora Gómez reveló que la extradición del presunto capo estaba prevista aún antes de su segunda fuga en julio de 2015. Pero sí es un tema que ha trabajado la Procuraduría, pero con un absoluto respeto de los derechos humanos también de este delincuente. Y mientras las autoridades se esfuerzan por acelerar su extradición, un tribunal colegiado del Estado de México ordenó recientemente a un tribunal inferior pedir los videos de seguridad del penal federal del altiplano del tiempo en que el Chapo estuvo recluido allí. Anteriormente esta corte había rechazado la solicitud de los abogados de Guzmán de pedir los videos sobre su cliente durante su encarcelamiento en el altiplano, con lo que demostrarían los señalamientos de tortura. Los custodios están ahí al frente de las rejas, nomás viéndolo, qué hace, qué no hace, cuando se baña, cuando entra al baño. Ni la División de Inteligencia de la Policía Federal ni las autoridades penitenciarias han dado a conocer su postura legal sobre la orden judicial para solicitar estos videos. En tanto, está pendiente la resolución de otro tribunal superior para ver si lo van a regresar al penal del altiplano, luego que un juez de Chihuahua resolviera que su traslado en mayo a Ciudad Juárez fue ilegal. En Jalisco, México, Achiri Cárdenas, Camarena, Univisión.